Hola que tal amigos mi nombre es Samuel Salcedo y bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los errores más comunes que podemos cometer a la hora de pedir un corte de cabello ¿Quieres saber cuáles son? Pues continúa viendo este video Número 1, no conocer el tipo de rostro que tienes Muchos de los errores que cometemos nosotros, la mayoría de los hombres es ir a cortarnos el cabello a nuestra peluquería o barbería favorita Y pedir el mismo tipo de corte que nuestro cantante, que nuestro actor o que nuestro youtuber favorito Créanme que este es un error que tenemos que evitar cada que pidamos un corte de cabello Porque a fin de cuentas nuestro cantante o nuestro actor favorito no tiene el mismo tipo de rostro que nosotros tenemos Y obviamente el corte no nos va a quedar igual y no se nos va a ver igual No sé si lo sabían pero existen más de 8 tipos de rostros diferentes Entre ellos está el ovalado, el cuadrado, el triangular y entre muchos otros más Si quieres identificar cuál tipo de rostro tienes y qué corte te quedaría mejor con el tipo de rostro que tienes Ves a ver un video que tengo aquí en mi canal en donde explico básicamente todos los tipos de rostro que existen Y qué peinados les quedaría mejor, te lo dejo aquí arribita Número 2, intentar imitar a una celebridad Esto es lo que comentaba anteriormente Nuestros artistas además de tener un rostro diferente al nuestro Tienen también un diseñador y un estilista personal Aunque nosotros queramos e intentemos imitar el corte lo mayor y mejor posible Nunca se nos va a ver igual y esto es una realidad Antes de que vayamos a nuestra peluquería favorita Siempre hay que visualizar el corte que queramos y el corte que no queramos Por eso mucho antes de ir a la estética hay que visualizar qué tipo de corte de cabello queremos Y también es muy bueno probar siempre con diferentes tipos de cortes de cabello Para experimentar y ver como que qué cortes nos quedaría mejor Háganse varios cortes e intenten variedades Esta es la única forma en el que vamos a saber qué corte nos queda mejor Número 3, ir al lugar equivocado Con esto no me estoy refiriendo a que existan lugares en donde hagan mal su trabajo Lo que quiero dar a entender con esto es que si vamos a una estética No nos esperemos que en la estética nos hagan un corte de barbería Y en la barbería no esperemos que nos hagan un corte de estética Porque en las estéticas suelen enfocarse mucho más en las mujeres Y en las barberías suelen enfocarse más en los hombres Así que no esperes obtener un corte de barbería en una estética Y un corte de estética en una barbería Lo sé, es un poco revoltoso Número 4, no vayas con prisas En este punto tan importante quiero decirte que cada corte tiene su tiempo necesario Para que el resultado final sea un corte pues perfecto Entonces si nosotros estamos apresurando a nuestro peluquero o a nuestro barbero El resultado final no va a quedar igual Y lo más probable que pueda suceder es que el corte de cabello no salga bien debido a las prisas Por eso es muy importante que siempre que vayas a ir a la barbería Midas tus tiempos y le dejes al corte de cabello aproximadamente una hora Porque es más o menos el tiempo que se estima en cada corte de cabello Bueno, dependiendo a donde vayamos Pero yo personalmente siempre dejo una hora Porque en lo que llego, en lo que van pasando a la gente Y en lo que me sienten para hacerme el corte de cabello Se tardan aproximadamente una hora Número 5, decirle a nuestro peluquero o a nuestro barbero Hazme lo que quieras Este es un error muy común Pero muy común que tenemos que evitar Siempre que vayamos a hacernos un corte de cabello Básicamente le estamos dando la libertad total a nuestro peluquero Para que nos haga que básicamente él quiera Según sus gustos y según su criterio Este error yo lo cometí mucho en la secundaria Como era una persona súper tímida Y no sabía mucho sobre cortes de cabello Iba a la estética, iba a la barbería Y pedía lo que ellos me recomendaran Obviamente al final me quejaba de que ¿Por qué me lo dejaban tan feo? ¿Por qué me lo dejaron así? Obviamente porque ellos me moldeaban el cabello Según a sus gustos y según a su expectativa Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video Y les sean de su agrado estos 5 consejos que te di en este video Para elegir mejor tu corte de cabello No te olvides de apoyar este video Dejando tu like y compartiéndolo con un amigo Mi nombre es Samuel Salcedo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video La próxima semana Chao ¡Suscríbete al canal!